¿Dónde están? Al otro lado corriendo por ahí por las colinas, ¿sabes? O sea... Se están yendo ¡Ya me la... ¡Oh! Lo guardo ¿Le has dado? ¡Sí! ¿Qué dices? ¡Ah! Tengo que guardar yo ¡Ah! No, no tengo las replays ¡Qué asco! Me disparan, evidentemente, ¿sabes? Lo veo ¡40 de daño, chaval! ¿Pero dónde están ahora que no les veo? Detrás de un árbol por ahí a tomar por culo Detrás de un árbol allí a tomar por culo Guay ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Vaya valientes! ¡Bien, bien! ¿Que tienes fusil de caza y esas cosas? Sí Fusil de caza solo ¿Dónde están? Pues uno en las rampas, me imagino Y el otro detrás del árbol ¡Ah, no! Echan a correr, echan a correr ¡Oh! ¿Le has dado? ¡Sí! ¿Otra vez? A ver, ¿dónde están ahora? Igual nos están esperando aquí en el puente No, mira, mira Están detrás de... Están en el puente, en el puente Al final del puente, al final del puente Al final del puente Uno knockdown Y el otro también ¡Pam! ¡Perfecto! ¡Pero bam, bam, bam! La verdad es que...